Buen día amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo, y a nombre de la familia de Woman Adventures, sean nuevamente bienvenidos. Antes de iniciar con este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más de nuestro contenido. Continuando con nuestra serie de videos sobre los Incas de Vilcabamba, esta vez continuaremos con el Inca que sucedió en el mando a Manco Inca desde las montañas selváticas de Vilcabamba. Sin más, comencemos. Zahiri Tupac, ¿el supuesto Inca? La muerte de Manco Inca, en las circunstancias que se dieron, constituyó una irreparable pérdida para el futuro éxito de la guerrilla de Reconquista. Si bien su falta no amainó la guerra contra los españoles, su trágica muerte sí marcó un punto de inflexión en el curso de la historia del Perú. Tras la agonía y muerte de Manco en 1545, su hijo, Zahiri Tupac, contaba con aproximadamente 5 años de edad. Por ello, se le asignó como regente a un orejón llamado Atoxupa hasta que el Inca cumpliese la mayoría de edad y continuase gobernando este reducto del Tahuantinsuyo en Vilcabamba. El consejo de regentes, que tenían a Zahiri Tupac bajo su protección, tuvo la suerte de que los españoles estuvieran totalmente ocupados con la rebelión de los encomenderos encabezada por Gonzalo Pizarro. El último de los Pizarro en América terminaría venciendo a las fuerzas realistas de la corona española y asesinando al primer virrey, Blasco Núñez de Vela, en Quito. Cuando Gonzalo se encontraba en el máximo apogeo de su poder, muchos encomenderos incluso quisieron proclamar al Perú independiente de la corona española queriendo proclamar a Gonzalo Pizarro rey de estas tierras. En Vilcabamba, sin un líder tenaz y agresivo, las fuerzas rebeldes inca desistieron temporalmente de los ataques a viajeros españoles. Sin embargo, el odio a los españoles, asesinos de Manco, hizo que sus seguidores odiaran todo lo relacionado con ellos. Acaecida la muerte del primer virrey del Perú, la respuesta del rey de España fue enviar al pacificador Pedro de la Gasca, quien reuniría un ejército leal al rey. El pacificador también traía decretos reales para anular las cláusulas más radicales de las denominadas nuevas leyes, las cuales habían causado la rebelión de los encomenderos. En abril de 1548, la gloria efímera de Gonzalo Pizarro llegaría a su fin. Será derrotado en Jaquijaguana y posteriormente decapitado por el mariscal Alonso de Alvarado, un personaje que paradójicamente había llegado a ser el mejor amigo de la familia Pizarro en su momento. Desecho el poder de los encomenderos y restablecido el poder real, Pedro de la Gasca buscará poner fin a las guerrillas Inca en las zonas de Cusco y Huamanga, guerrillas que estaban siendo dirigidas por un casi adolescente Zairi Tupac. Pedro de la Gasca buscará negociar y sacar al Inca de Vilcabamba. Estas negociaciones prosperarán hasta el punto de conseguir intercambios de regalos entre ambas partes. Asimismo, el joven Inca enviaría a sus funcionarios a tomar posesión de unas casas en el Cusco, las cuales habían pertenecido a sus ancestros y se contemplaban dentro de las negociaciones. Pauyo Inca, el Inca nombrado en Cusco por los españoles, estaba realizando los preparativos para acompañar personalmente a su sobrino a su salida definitiva de Vilcabamba. Sin embargo, todas las negociaciones se vendrán abajo cuando Pauyo enfermó en el camino y tuvo que regresar al Cusco. En el Cusco, Pauyo moriría. Un alarmado Zairi Tupac preferiría permanecer en Vilcabamba al enterarse de esta muerte, desconfiado de los motivos atribuidos a la muerte de Pauyo. Pasado un buen tiempo, los ataques en Vilcabamba continuarían durante varios años. Para marzo de 1555, desde España, el príncipe Felipe le escribiría a Zairi Tupac, reconociendo las provocaciones que habían inducido a su padre manco inca a rebelarse y ofreciéndole su perdón real por cualquier crimen cometido. Además le prometía no entregar en encomienda las tierras de Vilcabamba a ningún español. La carta del príncipe Felipe le fue entregada al nuevo virrey, Andrés Hurtado de Mendoza, para que insistiese con las negociaciones y lograse sacar al inca de Vilcabamba. El joven inca seguía dirigiendo guerrillas contra los encomenderos dentro de las márgenes de los ríos Apurímac y Huilcamayo. Incluso con la experiencia ya obtenida, durante años le había resultado imposible al gobierno español la captura o derrota definitiva del inca. Por ello, optarían por continuar en su afán de persuadir al inca para que saliese pacíficamente de estas tierras. Con este propósito, el virrey Hurtado de Mendoza pediría ayuda a Beatriz Huaylas Ñusta, hija de Huayna Capac y hermana del fallecido paullo inca. En 1557, ella enviaría a su hijo, Juan Sierra, en búsqueda del inca a Vilcabamba. Juan Sierra viajará acompañado del cronista Juan de Betanzos, casado con la ex esposa de Atahualpa, Angelina Yupanqui. A la comitiva también se uniría un dominico llamado Fray Melchor de los Reyes. Martín de Murúa señala que a la comitiva también se unieron el esposo de Beatriz Huaylas, Diego Hernández y un portugués llamado Alonso Suárez, ambos enviados desde Lima con el perdón real otorgado por el príncipe Felipe. Pero estos dos últimos habían fracasado en incursiones previas a Vilcabamba desde Guamanga o Andahuaylas. Ahora se unían a la comitiva precedida por Juan Sierra a través de la ruta habitual por la selva cusqueña. Los expedicionarios lograrían entregar los regalos enviados por el virrey a Saidi Tupac. Varias piezas de terciopelo de Damasco y dos vasijas, una de plata y otra de esmalte. Saidi Tupac por su parte enviaría a dos capitanes a Lima para obtener las condiciones más favorables para su persona. Así, en junio de 1557, los capitanes se entrevistaron con Andrés Hurtado de Mendoza en Lima. Según el cronista Diego Fernández, los dos capitanes estuvieron ocho días en Lima negociando las rentas y los bienes en favor de Saidi Tupac. El virrey concedió al inca un perdón formal, una sustanciosa renta perpetua y varias propiedades a condición de que saliese de su refugio en un plazo máximo de seis meses. Según narra Garcilaso de la Vega, una vez informado Saidi Tupac de las noticias desde Lima, su gente cató en agüeros en sacrificios de animales y en la condición del temporal, en si el día se mostraba de color claro y alegre o triste y oscuro. Los augurios terminaron siendo favorables, pero muchos del entorno del inca temían que Saidi Tupac corriese la misma suerte que Atahualpa, Chalcochímac o Manco Inca. Para este momento, según el cronista Diego de Fernández, Saidi Tupac ya había recibido la borla incaica o mascaipacha y había expresado su deseo de viajar a Lima, no por temor al virrey, sino acatando la voluntad de las huacas. Según esta versión, Saidi Tupac dejó Vilcabamba en octubre de 1557, pero no llevaba su borro imperial. Salió acompañado de los capitanes que le habían seguido durante sus hazañas guerrilleras junto a una escolta de 300 soldados. La decisión de Saidi Tupac significaba que abandonaba la lucha de su padre por la independencia, renunciaba al título de inca y dejaba las selvas montañosas de Vilcabamba. Aunque más tarde, la versión de Tito Cusi Yupanqui afirmaría que sus capitanes, y él mismo, lo habían enviado para poner a prueba la voluntad y buena fe de los españoles. Es decir, un ardit político para burlar la presión del inflexible virrey. Igualmente, según la versión de Tito Cusi Yupanqui, porque el joven Saidi Tupac no respondía a la concepción que tenían de un jefe ideal. Saidi Tupac se convertiría en el primer y en el único inca que visitase la capital española de ese Perú virreinal. Llegaría a Lima el 7 de enero de 1558. El inca sería recibido personalmente por el virrey, quien lo hospedaría en su palacio. Pocos días después, Garcilaso de la Vega cuenta que Saidi Tupac fue invitado a un banquete en casa del arzobispo Jerónimo de Loaiza. Al terminar la comida, se le entregó una gran fuente de plata, en la que se hallaba la cédula del virrey con las mercedes que se le concedían. Saidi Tupac, tomando la sobremesa que tenía delante, la cual era de terciopelo y estaba guarnecida con un flueco de seda, arrancando una hebra de flueco y con ella en la mano dijo al arzobispo, todo este paño y su guarneción era mío, y ahora me dan este pelito para mi sustento y de toda mi casa. La cena concluiría con esta ingeniosa expresión matemática, quedando el arzobispo y los que lo acompañaban admirados con tal comparación. Para el 12 de ese mismo mes, se le concedió el título de adelantado con documentos que le daban posesión de las tierras del Valle de Yucay, tierras en Oropesa y otras tierras en el Cusco. Retornando de Lima, Saidi Tupac atravesó Huamanga, donde recibió la mascaipacha de Atahualpa que guardaba un anciano Miguel de Estete, un soldado español presente en la captura de Atahualpa en Cajamarca décadas antes. Llegado al Cusco, según Garcilaso, hubo fiesta y solemnidad. El mismo Garcilaso de la Vega, con 19 años, primo segundo del Inca, afirma que fue a besarle las manos. Les trajeron dos vasitos de chicha y Garcilaso menciona que el Inca le ofreció de su mano uno de ellos, haciendo un tradicional brindis incaico. Siguiendo la narrativa del cronista, el Inca le preguntó por qué no fue a visitarlo en vez de los españoles cuando incursionaron en Vilcabamba, mencionando que él hubiese preferido a él. Finalmente, le mandó que le visitase muchas veces despidiéndose con un abrazo. Los españoles se encontraban jubilosos por el supuesto éxito de su diplomacia. Aparentemente, los actos de rebeldía desde Vilcabamba habían terminado. A fines de 1558, el Inca y su colla, Cusi Huarcai, fueron bautizados. Zahiri Tupac adoptaría el nombre de Don Diego Hurtado de Mendoza, Inca Manco Capac Yupanqui. Su esposa sería bautizada como María Manrique y su pequeña hija como Beatriz Clara. Zahiri Tupac se iría a vivir al Valle de Yucay, construyéndose un palacio de adobe sobre bases de piedra. Sin embargo, el entusiasmo del virrey y los españoles se disiparía más de un año después de la famosa reunión en Lima. A través de una carta de Tito Cusi Yupanqui, con fecha del 20 de junio de 1559, se le informaba al virrey que Zahiri Tupac no era el Inca heredero, sino su hermano Tupac Amaru, quien había sido designado por su propio padre Manco Inca y que Zahiri Tupac fue elegido entre ellos hasta que el legítimo heredero cumpliese edad. No se conocen muchos datos respecto a la reacción o medidas que dispuso el virrey al constatar que toda la negociación terminó siendo un fiasco porque a inicios de 1561, Hurtado de Mendoza moriría envenenado. Ese mismo año, Zahiri Tupac también tendría un final súbito y misterioso en el Valle de Yucay. Contaba con poco más de 20 años. En sus últimos días, los cronistas lo describen como presa de un amargo dolor, vagando triste y solo por sus dominios urubambinos. Hasta que en julio o agosto de 1561 fue encontrado muerto, abrazando la tierra a orillas del río Abancay. Todo apunta a que fue envenenado por un cura cacañari llamado Francisco Chilche. Aunque existen otras versiones, menos fiables, que dicen que su muerte fue por instigación de vilcabambinos para castigarlo por su colaboracionismo. Esto sin conocimiento de Tito Cusi Yupanqui. Incluso, hay una versión que dice que fue envenenado por el hijo de Paullo Inca, Carlos Inca. Esta versión haciendo alusión a que la rivalidad entre Manco y Paullo seguía vigente a través de su línea sanguínea. Lo cierto es que Zahiri Tupac fue enterrado en el convento de Santo Domingo, sobre lo que fuese el Coricancha. En Vilcabamba, tras la salida de Zahiri Tupac, el mando pasó inmediatamente a su hermano mayor, Tito Cusi Yupanqui. Podemos concluir que Zahiri Tupac ocupó el trono inca como hijo legítimo mayor de Manco Inca. Algunos mencionan que fue un pacifista, de ahí que aceptara someterse al dominio hispano y se convirtiera al cristianismo, aún en contra de sus propias creencias. Aunque ocultamente, debió de seguir practicando sus propios ritos y ceremonias religiosas andinas. Por otro lado, si se acepta la versión de su hermano, Tito Cusi Yupanqui habría sido un príncipe inca empleado para salvar a Vilcabamba de la amenaza de la guerra, simulando el cargo de inca tras su salida de esa zona, para posteriormente vivir en Yukai y ser pieza clave en las comunicaciones entre el Cusco y Vilcabamba. Amigos, si les ha gustado el video, no olviden darle like, comentar y compartir. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal para más de nuestro contenido. Mi nombre es Gustavo y los espero en el próximo video. ¡Gracias!